Ahorita es uno de esos temas que fue un antes y un después para Maná Es un tema que salió en el 91 Esta canción fue el que les dio la oportunidad de poder recorrer el mundo Empezando por Latinoamérica Vamos a ver si la conocen Es una versión en vivo, ¿verdad? Es una versión en vivo ¡Ahorita es uno de esos temas que fue un antes y 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 un antes. ¡Ahorita es uno de esos temas! ¡Ahora sí! Esta pena me duele y me firmas sin tu amor No me hablas llamado, estoy desesperado Son muchas lunas, ¿dás que te he llorado? Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol y a tu corazón No muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Cuando el sol, a mí las flores descofí Y no te confí Yo te busqué Te tengo atrapando entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar como a ti Es más fácil llegar al sol y a tu corazón No muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Y que nos escuchen a muy de fuerte fuerte ¡Más ya no! ¡Más ya no! ¡Más ya no! ¡Más ya no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!